Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal. Simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luini Corporan App. Hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador. ¿En serio Richard Hernández? Hola, hola otra vez. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Power 103.7 FM. También hay que recordarles a todos nuestros amigos en YouTube que nos comenten ahí, nos digan desde qué ciudades nos escriben, a qué hora lo están haciendo y qué les parece nuestro contenido. Estos días ha estado muy de moda la justicia, diríamos, que artistas urbanos dominicanos estén enfrentando la justicia por algunas situaciones. Pero esto no es nuevo, sobre todo en la clase artística nacional, y es que los artistas dominicanos, a pesar de que deben ser modelos a seguir en la sociedad en muchas oportunidades, sus carreras se han visto empañadas por situaciones embarazosas, complejas y hasta de justicia. Es por eso que en los últimos años la farándula local tiene en los tribunales judiciales y las prisiones un capítulo aparte. Y vamos a hacer un resumen de todos esos artistas conocidos, establecidos, que han tenido que pisar el banquillo de los acusados. Algunos con situaciones junestas que han tenido que llegar hasta cumplir medidas de coerción, otras sentencias. Y vamos a analizar en virtud de la situación que se ha dado, por ejemplo, en estos días con Honguito Wah, con ya una acusación formal. Y ayer veíamos en las redes sociales algunas imágenes visuales de la misma, bueno, él está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y su ex compañero de la alcaldía, Rochir Redé, que también a principios de este año tuvo detenido hasta el mes de agosto o el mes de septiembre, que salió después de cumplir unos tres meses de medidas de coerción. Bueno, acabas de afirmar que Honguito sí es un artista. Sí, lamentablemente, una de las caricaturas del género urbano dominicano que tenemos. Un trapo por un artista. Exactamente. Mientras tanto, con uno que voy a comenzar y vamos a recordar dos de los casos más sonados es don Míguelo. El primero fue justamente en el año 2012. Incluso Míguelo permaneció cerca de un mes y algo detenido o guardando medida coercitiva en la cárcel de Najayo Hombres. Esto fue por acusado de violencia de género en ese entonces por su expareja Paola Terrero, que es la madre de su hijo mayor. Paola la que controla. Exacto, Paola la que controla, la chica que está ahí con los dueños del circo y que estuvo como bailarina en extremo a extremo, que ahí era su mejor época cuando ella estaba en extremo a extremo. Esa niña era hermosa. Creo que estuvo también aquí se habla español. No sé si, pero yo la recuerdo específicamente de extremo a extremo. Otra de las situaciones que tuvo don Míguelo, lo recordamos todo y fue para el año de la pandemia en el 2020, cuando duró tres días detenido en San Francisco de Macorís, luego de la publicación de un video en sus redes sociales, en donde se mostraban unos menores bailando inadecuadamente. Lo que la fiscalía en ese momento hizo, la fiscalía de menores, de niños, niñas y adolescentes, entonces le creó un expediente, pero tres días más tarde, don Míguelo pudo salir airoso, obviamente cumpliendo una serie de medidas de coerción, incluida una garantía económica, una presentación periódica, pero hasta el momento creo que ese caso ya fue archivado. Que creo que, me disculpan, opinión muy personal, que fueron injustos con él. Creo que fueron muy fuertes con él sin necesidad. Creo que cosa, pero había que buscar un sonido, la fiscal que está ahí en niños, niñas y adolescentes, que es Olga Dina Llaverías, la conozco, necesitaba un buen caso en ese momento para que no la destituyeran y obviamente usó a Míguelo de Carnada. No estamos diciendo con eso que estaba bien que compartiera imágenes o videos de niños, sobre todo de niñas bailando de la forma que lo hacía en ese momento con sus live carne. Quiero carne. Pero quizás eso favoreció porque cuando viene a ver un artista, ve una niña así, dice, no la voy a grabar por lo que le pasó a don Míguelo. Pero no he visto que eso ha funcionado. Sí, pero en el caso de Míguelo incluso fue a sus sobrinas que subió en el video. Pero nadie sabía eso, tú sabes, entonces eso fue un problema para el pobre Míguelo. Otro de los casos más contundentes, y este sí llegó a que el artista cumpliera cárcer con una sentencia, fue el de Marta Heredia, que fue a prisión y cumplió una condena de varios años. Esto sucedió en el 2014 y fue condenada por el segundo tribunal colegiado de Santiago a siete años de prisión por tráfico de heroína. Cuatro años después, Marta salió de la cárcel y desde entonces ha intentado volver a la música, cosa que se le ha hecho un poco complicado pese a la artista que es, o a la calidad de artista que ella es. Fue ganadora de Latinoamérica Idol, a partir de ahí entonces comienza ya su travesía dentro de la industria del entretenimiento. Y en ese entonces, ella iba a hacer un viaje con destino supuestamente a Estados Unidos y le encontraron en unos zapatos una cosita que ya ustedes saben. Marta en ese momento, lo recordamos todo a través de unas imágenes que circulaban y ni sabía lo que estaba pasando. Marta estaba, no sé si eran los nervios, tú sabes que a veces los nervios te traicionan. Y tuvo que cumplir un par de años en la cárcel, ahí trató de prepararse, inició una carrera universitaria y también fue privilegiada con una serie de cosas que están dentro de la ley, como es el medio tiempo, que le permitían salir los fines de semana, no, le permitían salir como de lunes a viernes y los fines de semana a trancarla. Algo así era para ella estudiar. O sea, tiró una canción hace poco con Lápiz Consciente. Sí. Así que pueden buscarla, Marta. Y qué pasó, pero bien, sí. Pero está bien. Lápiz funciona bien cuando hace colaboraciones con mujeres. Claro. Otro de los artistas, y yo creo que, no sé si Yarick se los recuerda, pero sí, Edward lo va a recordar, Jimmy Bauer. Claro, pero por supuesto. Por momento. Pegadísimo. En su mejor momento, Jimmy Bauer en noviembre del 2010, que tras intentar traficar también con drogas a Estados Unidos con 88 cápsulas de heroína alojadas en su estómago, el bachatero, que estuvo inclusive hasta el borde de la muerte porque una de esas cápsulas se le explotó dentro. Sí. Y ya ustedes pueden imaginar cómo tuvo que estar ese muchacho operado, se le abrió uno de los intestinos, tuvo que ir de esa manera a la cárcel, duró casi cuatro años en prisión, y tras su recuperación retomó, los escenarios, pero no ha sido el mismo. Desde entonces la gente ya no lo ve igual. A Marta le ha ido mejor que a él. Sí, él se fue a residir a Estados Unidos, vive allá, Jimmy Bauer era bachatero, y tenía una gran proyección. Sí. De verdad que sí, para mí iba a ser un tremendo artista. La canción de él era Todo el Amor. La canción se llama Todas tus cosas, autor de Cherito que en paz descanse, y fue un súper éxito. Yo, para mí, como dice Richard, Jimmy Bauer iba a ser de los nuevos bachateros porque hay que decirle al público, hablando de la bachata, que el último bachatero, se puede decir, o el bachatero más joven con el tal, es Elvis Martínez el Camarón, que está en la música desde el 97. O sea, no hay ningún bachatero después de Elvis Martínez que haya conectado. Sí, y en ese momento se proyectaba, porque ahí entonces viene la separación de aventura, quizás Jimmy Bauer, entonces en ese momento podía como que... Era una promesa. Era una promesa de la música. Prince Roy había salido también para esos tiempos, entonces, pero nada. Lamentablemente, él hizo un documental donde narró parte de lo que fue su odisea, parte de lo que vivió en la cárcel en República Dominicana, porque él tuvo que cumplirla aquí, y después entonces se fue hasta allá. Otro artista también que ha pasado por una situación con la justicia dominicana y también tuvo que ir hasta la cárcel, y lo recordamos todo, fue Vaquero en el 2013. Pasó por un muecho bochornoso, su pareja de ese entonces, que era la cantante Marta Heredia, lo acusó de violencia doméstica y tuvo que cumplir dos meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Recuerdo que para ese entonces, tú sabes que había una serie de requisitos y Vaquero tenía una dresla, ¿lo dije bien? Sí, la dresla. La dresla, entonces tuvieron que rasparle la cabeza o cortarle el pelo, cosa que fue muy mediático y que mucha gente se oponía, pero era parte de los requisitos de ese nuevo modelo, porque esa cárcel de San Pedro no pertenece al viejo modelo penitenciario dominicano, sino al nuevo modelo. ¿Fue Vaquero que la inauguró? Ese año fue el mismo año que cayó presa Marta, unos meses después. Unos meses más tarde, esto fue en el 2013, Marta 2014, algo así por ahí. Entonces, él después salió, después de cumplir unos meses ahí, pagó una fianza de 300 mil pesos y volvió a los escenarios. Pero no fue hasta el año 2016 cuando a Vaquero ya se le archivó la querella, él tuvo que, pese a que estaba fuera de la cárcel, él seguía yendo hasta el tribunal porque él quería demostrar su inocencia. Sin embargo, los abogados de Marta Heredia decían que él era culpable. Habían unos testigos en ese momento, Eduardo, no sé si los recuerdas, que estaba Heredia en Pantaleón, no sé si era Ivana Gabrilovic. Era un grupo de gente conocida que Marta lo tenía como sus testigos. Al lado de ella. Al lado de ella. Pero no llegó como que, bueno, llegó a un final, Vaquero quedó libre y lo demás es historia porque inclusive nos sorprendió que hace unos años ellos subieron fotos juntos, se ven juntos. Hicieron una colaboración, creo que fue. Sí, hicieron un tema. Hicieron una colaboración. Y que Vaquero se hizo la cara de Marta en uno de sus brazos también. Y después, no, y después se la tatuó con un chuki. Acuérdate que eso fue noticia. Es que ellos tuvieron una relación un poquito tóxica porque recuerdo que en una entrevista con Jessica en un cintabuella contó más o menos cómo fueron las cosas, que lo mismo pasó con Don Miguel y Paola. Justo en una entrevista con Jessica tuvieron una relación tóxica. Bueno, otro que también así, este sí fue a principios de los 2000. Estamos hablando de Franklin De Boss. ¿Lo recuerda él? Sí, claro. ¿El de la mantequilla? Sí, quizás muchas personas no recuerdan a Franklin De Boss, un merenguero muy popular de principio del 2000. Sin embargo, en el 2003, un adolescente de 14 años lo acusó de ser parte de una banda que traficaba con menores. Ni siquiera era una. Lo acusaban de... Ya ustedes pueden imaginar lo que significó en ese momento. Franklin tenía una gran proyección en ese entonces. En el 2012, la justicia de Estados Unidos retiró el pedido porque también lo pidieron en extradición. Tú supiste. Por eso mismo. Y él tuvo que durar unos 10 meses con esa acusación aquí en la República Dominicana por supuesto tráfico sexual de menores de edad. Desde entonces no hemos sabido nada de él. Se quedó vivir en los Estados Unidos. Un abrazo a Franklin De Boss. Imagínate. El sujeto, también en otros, de lo que ha desfilado por situaciones judiciales. Joan Manuel Nova, conocido como el sujeto Oro 24 y que ha protagonizado muchos escándalos, controversias y pegada musical, entre sus conflictos con la ley se recuerda en el año 2009 cuando fue apresado luego de agredir a su novia Luisa María Jiménez, quien se querelló por agresión física. Tres años más tarde, por el hecho, fue condenado a 30 días de cárcer de Najayo y en julio del 2012 volvió a ser arrestado, pero esa vez por supuesta seducción de una menor. Quedó libre con garantía económica como medida de coerción. Lo más reciente que sabemos del sujeto en relación con toda esta situación judicial es que en el año 2020 él violó el toque de queda. Tú sabes que había un COVID, le dijo de todo, una policía se fue. Todo quedó grabado en un video y él entonces tuvo que ir hasta la policía, pagar una fianza de 50 mil pesos, realizar servicio social en la alcaldía de Santo Domingo Norte y pedir unas disculpas públicas. Que una de las veces que el sujeto cayó preso fue un periodista como a mofarse de él y sujeto tras la reja en cuero le jaló el pantalón y lo dejó sin pantalón. Pero el sujeto le ha bajado a muchas cosas. Sí, sí, está tranquilo, Joan, un abrazo. Sí, Bocón, pero él está tranquilito. Y cerramos con el rey de los problemas judiciales. Adivinen quién es. ¿Rochis? Jamás. Omega. Omega tiene 10 años o duró 10 años cayendo preso casi por año. 10 casos. Incluso yo decía en ese momento que era que Omega vivía en la cárcel y él salía. Y él salía de vacaciones. Bueno, una década yendo a la justicia con casos recurrentes y la mayoría han sido por violencia de género. ¿Se recuerdan la vez que supuestamente le dio golpe a una cobradora de una cabaña? Sí. Lo llevó a la justicia. Después a la bailarina. A la bailarina. Después. Después a la bailarina otra vez. Creo que a la madre de un grupo de los hijos de él. A una que lo grabó llegando en un taz. Esa fue Yelena Solano. Ay, Dios. Que también tuvo una situación con Yelena Solano del gordo y la flaca. Que él le barató la cámara. En lo soberano. En lo soberano. Sí. Que él parecía Feli Cumbé en ese momento. Cuando llegó. Tú no te acuerdas. Feli Cumbé. Complicado. Omega, sí. Sí, mano. Entonces, Yelena era un tipo muy popular. Omega era un tipo que todo el mundo quería saber lo que hacía en Estados Unidos. Y Yelena le cayó atrás. Aunque hay una leyenda que siempre ha dicho que eso fue coordinado. Pero yo no creo que ellos se hayan prestado para eso. Fue mucho frío Omega que se dijo aquí. Bueno, por ejemplo, Omega fue privado de su libertad por violencia de género, por riñas, incumplimiento de contratos o de acuerdos judiciales, entre otros. En el 2018 fue la tercera Navidad que Omega pasó en la cárcel. El último lío de Antonio Peter de la Rosa fue en el 2021 por amenazar a un chofer en la vía pública. ¿Lo recuerdan? Cuando él sacó una pistola y que el chofer se querelló contraer, al final, él tuvo que ir a la justicia nuevamente. Y desde entonces ha estado controlado. Pero hemos visto un cambio. Sí. Ha estado controlado. Gracias a Dios. Porque siempre he dicho, y todo el que me ha escuchado al micrófono lo sabe, que la trayectoria, el éxito del artista es 50% del artista y 50% del manejo. Pues ya desde hace un tiempo, Omega está bajo la tutela de Carlos Bautista, el supermanager, y hemos visto la diferencia de Omega en el escenario y fuera del escenario también. Y recordar aquel caso icónico de Omega, cuando hubo una plaza en Santiago, se armó un tiroteo. Y que de ahí fue para la chirola en la casa de Rafael, y ahí duró un par de meses. Y recuerda que de ahí él salió con una biblia abajo del brazo, convertido en Omega Pastor. Claro, yo lo recuerdo como ahora mismo, mi amor. Después de ahí han visto casos del Pastor Omega horribles. Esto es un compendio. Quizás se me ha quedado uno que otro artista. No sé si mis compañeros quieran aportar en ese sentido. Pero han sido de las situaciones en las que se han visto algunas de las figuras públicas dominicanas. Bueno, de los más recientes podríamos mencionar el tema de Rochi, Yomel y la perversa. Ah, sí. Yomel y la perversa. Yomel y la perversa. O sea que, pero han sido cosita, en próximos años lo contamos. Lo hacemos más grande. Exactamente. Venimos en breve. Este es el show de Luni Corporal. No se muevan. El show que los tiene amaneciendo despierto.